Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque, y en este canal, Escenas Dibujadas. Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en crita. Y esta noche toca... Toca pelis, y hoy toca Titán, Titane, una película del 2021, francesa, escrita y dirigida nada menos que por Julia Docornou. Y acá seguimos la historia de Alexia, que de niña sufrió un accidente vehicular, donde le ponen, si no me equivoco, una placa en la cabeza. Años más tarde, trabaja como bailarina, y su vida empieza a cambiar drásticamente, bueno, por una serie de acontecimientos, se escapa de su casa, es fugitiva, asesina gente, y la policía empieza a buscarla. Entonces debe convertirse en Adrien, un niño desaparecido, cuyo padre lo está buscando. Entonces encuentra refugio en este padre, y ya veremos cómo sigue todo para ambos. ¿Algo que agregar? Sí, que al principio es como que no le quedan muchas opciones, es como que se ve forzada en el rol de Adriano. Sí, sí, puede ser. Particularmente que es una elección de ella, sino que bueno, o sea que se ve forzada, termina como aprovechando la experiencia. En fin. Bueno, yo no diría forzada, pero sí, fue una línea de escape que encontró. Paso a la cinematografía. Sí, considerando que la encierran en un cuarto contra tu voluntad. Veo que hoy estamos discutidores, entonces voy a abrir con cinematografía. A mí me pareció excelente la cinematografía, para mí es lejos lo mejor de la película, por mucha diferencia con el resto de los departamentos. Todo lo que propusieron me encantó, y propusieron mucho todo el tiempo, me parece que fueron muy jugados desde lo visual y también desde el sonido, sobre todo desde el sonido, y a mí me parece que todo salió increíble. La imagen específicamente me gustó muchísimo, la calidad de imagen me pareció imponente, hubo cuadros muy bellos, muy pensados, muy trabajados, me pareció. Locaciones muy interesantes, muy curiosas, muy entretenidas. La velocidad, el ritmo, todo el tiempo de la película fue vertiginoso, dándose sus momentos de pausa, ya lo hablaremos más adelante. Pero a mí me encantó. En cuanto a los cuadros, la estética fue muy interesante de seguir, el minuto a minuto de la película fue muy interesante, nunca fue aburrido. Yo creo que quizás le pudieron haber agregado algún riesgo en el movimiento de las cámaras, esto que a mí tanto me gusta, pero me encantó como quedó todo así. Hubo por ejemplo una escena, creo que la primera vez que la vemos teniendo sexo en o con un auto. Nosotros lo vemos desde afuera y vemos el auto reclinándose violentamente y una de las luces delanteras del auto va encandilando la cámara. La encandila y la deja de encandilar a la cámara. Entonces nosotros quedamos cegados por medio segundo y después vemos el auto de nuevo y otra vez cegados. Ese juego a mí me maravilló, me pareció muy inteligente y muy lindo. Bueno, fue un simple detalle para dar cuenta de cómo me encantó todo, porque no fue ni siquiera la única vez que me sentí tan interesado por lo que estaban haciendo. En cuanto al sonido, que es lo que yo había dicho que para mí es lo mejor dentro de la cinematografía, o sea lo mejor de la película, me parece que aportó muchísimo, muchos momentos de tensión, hubo muchísimos ambientes hiperpesados, hiperdensos. Esto que yo menciono mucho en cuanto a generar climas muy particulares, y lo hablamos con, ¿cómo se llamaba? Muchachos, Terry Gillian. Bueno, acá hubo un poco de eso, no con el... Bueno, sí, ponele, hubo algo de Terry Gillian y todo esto, pero sobre todo del sonido. Y me parece que fue clave. En los distintos bailes, por ejemplo, en las distintas fiestas, tanto Alexia en su trabajo, como cuando festejaban los bomberos, cuando ya Alexia se hacía llamar a André, Adrién, perdón, supieron con algún efecto, con alguna distorsión, que estos bailes no sean del todo momentos alegres y divertidos, sino que eran momentos donde todos sabíamos que algo andaba mal ahí. O nosotros sabíamos que los personajes no estaban del todo felices, o estaban pensando en alguna cosa superior a lo que estaban demostrando. Y por fuera estaban bailando. Para mí era todo la ralentización de la imagen y la distorsión especial que sufrían los sonidos. Eso a mí me impactó muchísimo. Y marco, así como marqué algo antes en la imagen, en cuanto al inicio, me fascinó el rugido de los motores bien al inicio de la película. Empezó rugiendo un motor, hasta con violencia, y ese rugido se empezó a fundir con la voz de Alexia, que estaba, creo que canturreando algo, o estaba riéndose, no me acuerdo qué hacía ella, pero esos dos sonidos se fundieron, y ahí yo me di cuenta que iba a haber una gran película, en los primeros segundos. Y cierro felicitando a los que hicieron esto por el nivel de crudeza que hubo. Pasó esto, que creo que no me pasaba desde Plemia, ¿te acordás? En la escena del aborto, de aquel aborto. A mí me dolía físicamente lo que estaba pasando. Un montón de momentos me impresionaron y me hicieron sentir dolores físicos a mí. La pasé bastante mal, lo admito, en varios momentos aparté la vista de la pantalla, así que marcar que el nivel de crudeza superó, por lo menos, mis límites, que son bastante cortos, pero los superó ampliamente. Y pasamos a tu cinematografía. Muy bien, bueno. Te diría que podría concordar mucho con vos en general, ¿no? En el nivel de esta producción, en el nivel de estas imágenes. Me parece que particularmente, y esto que vos notás en las escenas con música y demás, que para mí se hace claro que la película tiene mucha energía, constantemente, pero que además es energía que presume, digamos, cierta peligrosidad. Este mundo en el que se mueve Alexia, por un momento estaba pensando a Alexia Andriana. Claramente es un mundo a punto de estallar, un mundo de violencia, de instintos violentos, de gente que muchas veces también parece como estar buscando una escapatoria a través de la violencia. Por ejemplo, hablo de una persona que se acercan a ella al comienzo y demás, cosas por el estilo. Y me parece que está super bien transmitido. La música tiene una serie de variaciones en cuanto a que muchas veces utilizan música de club, música electrónica de varios tipos, para cuando vemos a ciertos grupos de personas bailando, cuando ella está bailando al comienzo de la película, cosas de esa índole. Y también con mezclas ya a lo que es música clásica, para momentos más cúlmenes, situaciones de violencia y cosas por el estilo. Me había olvidado de ese final, muy bien enmarcado. Cuando vemos lo peor de Alexia, básicamente. Esos momentos más terribles. Y me parece que se habla de un juego tremendo que hicieron en la película. Muchas veces, viste por ahí, a mi parecer, las películas se sienten, cuando utilizas mucha música clásica, muchas veces se siente como sobrecargada. Como que está bien, lo usaron, pero tampoco es un acierto. No está mal, pero bueno, qué sé yo. En esta, sin embargo, yo creo que en cada momento que aparecían cada una de las canciones del soundtrack, realmente me transportaban a una situación diferente. Hablaban de algo particular que estaba pasando con los personajes, al disfrute de casi el rave, de estos bailes intensos, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos y cosas por el estilo. Cosas de esa índole. Y que me parece eso, que están hechos con un ritmo que constantemente te está diciendo, hablándote de este peligro que tiene la película. Y que habla, bueno, también del estado mental de los personajes y demás. Así que creo que constantemente la cinematografía es un trabajo espectacular de estar comunicándonos en, bueno, lo que sienten y lo que están atravesando, las situaciones en las que se ven envueltos, en un mundo que obviamente es realista, pero a su vez también claramente está tergiversado. No es nuestra realidad. Hay otras cosas que pasan ahí. Muy linda forma de describirlo. Con o sin explicación de por qué pasa. Así que voy a vos en cuanto a actuaciones. Sí, pero antes de pasar a actuaciones, porque ninguno de los dos dijo nada y me acordé mirando tu dibujo, a Tania la cinematografía, a mí me fascinó cómo representaron este cambio físico de Alexia, físico y cibernético, físico y cyborg, no sé cómo, robótico, no sé cómo se diría, pero creo que quedó muy lindo el efecto. La verdad que no sé de qué manera lo hicieron, pero quedó muy bien logrado. Y me acordé de... Ay, bueno, no, no me acordé. Me acordé de una película que vimos que nos encantaron los efectos así, tan creíbles como en este caso, pero no me puedo acordar el ejemplo. Pero bueno, quería mencionarlo muy bien también en cuanto a los... No sé si fueron efectos especiales o qué, pero le salió hermoso el cuerpo de Alexia metamorfizado con metal. Bueno, ahora sí, paso a actuaciones. Y Agatha Roussel hizo de Alexia, y por lo que leí, es modelo fotógrafa, y fue su primera actuación esta. Su primera actuación en un papel hiper principal, porque creo que estuvo siendo... Tratando de no exagerar, estuvo el 80% de la película con la cámara prácticamente encima suyo, y lo sostuvo con un nivel de drama excelente. No se relajó nunca, nunca perdió ese tono crítico, ese tono de que, como dije antes, todo el tiempo algo estaba por ocurrirle. Sí, porque se siente constantemente que es un personaje que está vivo bajo tensión. Exacto. Sí, sí, sí. Con el que puede pasar cualquier cosa y siempre van a ser negativas. Exacto, siempre negativas. Y le creí esto de que le pasaba, que no sabía qué le estaba pasando a ella. Ya lo vamos a hablar en guión, pero ella no entendía qué le pasaba. Y todo lo que hacía, todo lo que decidía, era en respuesta a esto que ella no sabía qué le estaba pasando y cómo sería la mejor manera de trascender esta situación. Creo que se bancó con mucha naturalidad, tanto las partes más sensuales de su papel, que por ahí le eran más naturales a la persona, pero también tuvo la misma naturalidad para hacer cosas totalmente asquerosas o hiper dolorosas. A mí me dejó la sensación de que entendió todo lo que le pedía el guión y jugó. Como que estuvo totalmente a la altura de algo que es, yo creo que muy pocas personas hubieran estado a la altura como esta chica. Y voy a decir algo que se puede prestar a la polémica, así que te pido que me entiendas e interpretes bien, pero para mí la actuación de ella no mejoró la película, es decir, que ella no aportó nada que no se esperaran los escritores, sino que llevó a la pantalla la idea exacta que tenían los escritores, el escritor, la escritora, perdón, la escritora y directora, llevó a la pantalla la idea que tenía la escritora de manera inmejorable. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pudo convertir su cuerpo en el personaje que necesitaba la historia. ¿Se entiende? Y yo me rindo ante eso. Lo he llamado humildad del actor. Cuando un actor se pone a sí mismo en segundo plano y se rinde ante lo que necesitan. Y bueno, me parece que acá pasó algo de esto. Y voy a seguir con Vincent Lindon, que fue el padre de Adrián, este hombre, este bombero, jefe de bomberos. A mí me gustó muchísimo lo que hizo, muchísimo. Esa solidez que despertaba cuando se ponía firme, cuando se enojaba para amenazarte con una mirada, o como para decirte que todo iba a estar bien, o que él iba a estar ahí para ayudarte, pase lo que pase, en lo que sea y sin condiciones. ¿Sí? Y a la vez después vamos viendo que refleja una cierta vulnerabilidad física, que le implica inyectarse para mantenerse fuerte y vigoroso. Bueno, con todo lo que eso implica también cuando él dice, estoy envejeciendo. Para una persona que hace un culto de su cuerpo, de su fuerza, o que trabaja con eso, o que su vida depende de eso, como en este caso, verse ante el paso del tiempo y ante la vejez, con todo lo que implica eso para la fuerza, también debe haber sido... O sea, también lo mostraba vulnerable. Y esa vulnerabilidad estaba muy bien exhibida. ¿Sí? Y yo a él le creí todo también. Me gustó mucho lo que hizo y en guión voy a hablar mucho de él. Voy a ahondar un poquito en esto que él estuvo haciendo. Creo que todos los demás actores no tuvieron margen de destacarse o lucirse, o tampoco de hacer agua, tampoco. No tuvieron lugar. Estuvieron ahí aportando lo suyo sin que baje nunca el nivel de dramatismo extremo que hubo. Pero sí quiero mencionar que la escena de los bailes de los bomberos, a mí me pareció que tuvieron calidad de videoclips. De videoclips donde miles de tipos bailaban y despertaban distintas cosas. A mí me fascinó. Creo que hubo cuadros perfectos sin ser coreografías coordinadas, porque cada uno bailaba lo que le pintaba. Se veía totalmente natural, totalmente entretenido. O cuando era más lisérgico, también se veía que cada uno estaba en su mambo, cada uno estaba en la suya. Nunca vi un personaje de fondo como relojeando la cámara, o aburrido, o no dándolo todo. Hasta el último personaje se sintió totalmente en la historia. A la altura de una historia así de pesada. Entonces, yo eso lo quiero reconocer. Y vamos con tus actuaciones. Muy bien. Me resulta curioso la lectura que le hiciste sobre la interpretación de la actriz. No me parece que esté mal. Entiendo lo que decís y a lo que vas. Me parece que definitivamente es un papel muy interesante, muy complicado. A mi parecer, ¿no? O sea, por... ¿Qué sé yo? Por una mezcla de decir poco y a la vez decir mucho. Unas expresiones corporales, ¿no? De por muchos momentos no tener diálogos y tener que estar como... Demostrando que aún así es como que el personaje se está conteniendo de decir ciertas cosas, ¿no? Por ahí siente cierta impotencia porque sabe que físicamente no puede hacer nada. Y cosas de esa índole. Así que... Tengo que decir que me pareció un excelente trabajo. Más aún impresionante, siendo, ¿no? Que es una persona que actuó por primera vez. Así que me parece que estuvo completamente a juego con lo que fue, digamos, este papel tan particular. Vincent... Lyndon. También. Vincent Lyndon también me gustó mucho como lo trabajó y... Y también, ¿no? Era una persona que... Que era por ahí un poco lo contrario. Era como que constantemente mostraba su fortaleza y sin embargo en los ojos estaba constantemente la vulnerabilidad. Así que era una... Una contracara de Alexia. Así que fue... Fue muy interesante verlo así. Muy interesante verlo plasmado de esta manera. Y como os decía, el resto de los personajes por ahí no tienen tanto espacio para hacer demasiado con esto. No es... No es nada demasiado loco. Pero de todas maneras tampoco creo que hayan estado mal, lo hayan quitado. No sé yo, puedo recalcar el papel del padre de Alexia, ¿no? Que muere también. Sí. Que nada, me parece que también había como una comunicación tácita ahí entre ellos. Había algo que pesaba mucho y, ¿no? Que tenía que ver claramente con el... O que había empezado con el choque que dejó Alexia, ¿no? Con estos implantes metálicos en su cabeza. Y que, bueno, que parecen haberla transformado completamente. Nada, son pequeños toques. Me parece que la película está llena de eso. De pequeños toques para darte a entender, ¿no? Las peculiaridades de cada uno de los personajes y cómo se están llevando. Considerando que también muchas veces hace salto la trama y por ahí te sobreentiendes ciertas relaciones y cosas por el estilo. Así que nada, me parece un trabajo general muy bueno. Por ahí, no. Voy a pecar de algo y decirme, me parece que el cine francés tiene un buen nivel. Pero bueno. Más bien significa que la mayoría de las veces que yo he visto cine francés me he sentido muy satisfecho con cómo trabajan los actores. Así que, este es otro buen ejemplo para mí. Lo es. Sí, y en... Sí, en... No, en guión. Pero bueno. En cuanto a lo que te decías de cine francés, creo que después del cine estadounidense y el argentino francés, quizás sea el tercer país que más hemos seguido. No sé si con respecto a Irán, porque tuvimos una época de mirar mucho Irán. Pero no sé si ya hacíamos el canal en esa época. No importa. Bueno, sí, es cierto que él nunca nos ha decepcionado el cine francés. Podemos concluir al menos eso. En cuanto al guión... El mismo es interesante. Sí, lo es. Lo es. Estoy con vos. En cuanto al guión, me pareció una aplanadora de crudeza y violencia. Pero más atrás de eso, yo traté de encontrar un hilo conductor un poco más pensado y más pausado. ¿Sí? Y me costó mucho. Voy a empezar por este hilo. Por lo que a mí me gusta esto de destacar el trasfondo teórico, si querés, detrás de la salvajada visual en este caso, o en otras películas, buscar más allá de lo particular, qué quisieron decir más allá de los casos puntuales. Para mí, la gran clave de toda la película es la relación de Alexia, en este caso con el padre de Adrién. Todo lo que pasaba por la aceptación del padre, sin fluidez. Esto es lo que quiero marcar y explicar detenidamente, porque no es un padre deconstruido que realmente no le importaba lo que hiciera quien él pensara que era Adrién. Sino que no, era un padre clásico, un padre rudo, un padre serio, poco demostrativo. Sin embargo, se fuerza, y nosotros lo vemos haciendo ese trabajo, se fuerza, trabaja para aceptarla. Con mucho penar y con mucho esfuerzo, que muchas veces es lo que requiere este tipo de situaciones. Bueno, este caso es completamente extremo, pero me gustó ver a ese padre, y por eso recalco tanto al actor, porque realmente le creí todo. Me gustó ver a ese hombre esforzándose, saliéndose de sí mismo y de todo lo que él cree, esto obviamente lo estoy agregando yo, para aceptar, para abrazar igualmente, para aceptar e incluir en su vida a este hijo que perdió tantos años atrás y ahora volvió tan distinto de lo que era. Bien, sacando eso, también me pareció que había mucho de este proceso que sufría Alexia. Me parece que es algo que también puedo tomar para separar de la historia puntual y extraña. Alexia se estaba conociendo a sí misma, estaba cambiando de una manera que ella no comprendía. Se odiaba, se golpeaba, hasta intentó hacerse un aborto a sí misma y metiéndose a algo que, bueno, de cosas que, como te dije hoy, me obligaban a mirar para otro lado, pero ella estaba atravesando también un periodo recontra confuso y recontra doloroso, literalmente doloroso para ella. Y bueno, nosotros también vamos acompañando todo este viaje que realiza ella y que realiza después cuando aparece la ternura del padre de Adrién. Incluso, que también me gustaría discutirlo, quizás hasta el padre de Adrién sabiendo que Alexia no era Adrién y viendo ahí simplemente una persona vulnerable y con, en esa escena digo, la primera escena que él ve a Alexia mirando para abajo y dice, sí, sí, es ella, es él, ¿no? Viendo una persona que necesitaba compasión y él, habiendo perdido un hijo, necesitando también una persona para ser depositaria de todo el amor que este tipo había perdido en su hijo, ¿no? Bueno, esa relación es la que yo quiero, o yo creo que puede llegar a trascender la película. Más allá de estos dos enormes puntos, tengo que mencionar que muchas situaciones me sonaban a excusas, y esto es lo más negativo que puedo decir sobre esta película que me encantó, excusas para usar toda esta potencia de la producción que tenían, toda esta distorsión en sonidos, estas escenas tan bellas de baile, de este tipo escupiendo baba cuando ella lo apuñala, y estuvo varios segundos escupiendo baba y ahí es donde yo pongo el asterisco, o a esta supermodelo bailando recontra sensual con un auto, o bueno, por eso, escenas puntuales, y yo me acordaba de Tetsuo, ¿te acordás que la vimos hace poco? Bien, en cuanto a que por momentos, en Tetsuo yo sentía que estaba viendo una historieta en modo película, ¿no? Con pequeños cuadros y después venía otro cuadro y después venía otro cuadro, bueno, pasaba un poco esto. Muy pocas veces, ojo, no estoy diciendo que fue alevoso, ¿sí? Yo disfruté muchísimo, pero por momentos sentí que querían poner estas cuatro o cinco cuadros diferentes, lo querían poner en la película, y bueno, buscaron la manera de hacerlo y la consiguieron, ¿sí? Por momentos sentí esa pequeña cosa que seguramente será motivo de discusión. Por último, aunque no quiero cerrar con esto, porque es lo más paqui que sentí en mucho tiempo, yo tengo mis reparos siempre, y te lo he dicho, con el tema de la desnudez en las películas. Porque siento que es muy fina la línea entre algo necesario para la historia y provocativo y controversial para la historia, es fina la línea entre eso y aprovechar que tenés a una supermodelo para ponerla en bolas y que vengan un montón de pajeros a ver la tapa de la película y decir, bueno, la tengo que ver porque está esta chica en bolas. Digo esto porque me hizo, al principio de la película, en la primera media hora de la película, me hizo ruido toda la actividad de Alexia en bolas o con otra chica también en bolas, como muy sexualizada esa primera mitad. Y recalco eso porque hubo, por ejemplo, la escena del auto, en la primera escena en la que ella baila arriba del auto, duró mucho. Y es raro encontrar escenas tan largas. Después, y ahora sí quiero decir algo antes de que me saltes a pegar, después entendí que me pareció que la desnudez formó parte de una especie de código recontra crudo en esta película y en la manera de narrar esta película. Porque hay muchos desnudos, no solo Alexia, sino su padre, que estaba, como ya dijimos, en un proceso de vejez y necesitaba inyectarse. Entonces lo vemos al tipo ahí contra el espejo y hasta nos compadecemos de él. O misma la escena que estás dibujando vos de Alexia, completamente muy embarazada, a punto de dar a luz y sufriendo. Entonces, por eso digo, la desnudez nos va acompañando a lo largo de la película y este diría un código o un lenguaje. Pero, esa primera media hora me hizo ruido y no quería dejar de mencionarlo. Y vamos a tu guión. Muy bien, bueno. Sí, yo creo que podemos observar o decir de esta película que se va recalcando estas relaciones dañadas que tienen Alexa y Vincent, cómo se relacionan. Porque, bueno, digamos, sin quererlo entran a ocupar un espacio que habían perdido o una relación que ya no estaba ahí en algún lugar que era completamente diferente. Convengamos que Alexia probablemente haya matado a su padre biológico. Lo último que vemos del chabón es que queda encerrado en la casa y se está incendiando. Así que, bueno, ya vemos por ahí su espacio. No, me gusta esto que estoy haciendo, vamos a bajarlo ahí. No importa. Vamos a ponerlo un poquito ahí. Perfecto. Me parece que claramente trabaja con esos elementos de las relaciones que ellos tienen, de cómo se sienten, qué significan el uno por el otro y todas esas cosas. Y cómo se termina, ¿no? Aceptando, obviamente, qué sé yo. En la película hay gente que le intenta advertir a Vincent, che, mirá que tenemos que hablar de tu hijo. Y él dice, no se habla de mi hijo, ¿no? Hermoso. Y nada, y las relaciones, ¿no? De qué es lo que lo lleva a los demás a comportarse de estas maneras. En el caso de Alexia, ¿no? Tiene una sexualidad tergiversada por el accidente que sufrió de niña. Como muchas veces, los accidentes. Y eso que estamos hablando de algo puramente no sexual. Pero viste que los traumas que sufren las personas y demás después modifican sus actitudes a diferentes cosas. Y así podría ser también con el sexo, ¿no? En el caso de Alexia despierta un fetiche por los autos. Esta madre, esta es donde no tienes que usar. No se puede hacer. Eliminar. Ahí está. Y eso le lleva también a un desfase en sus relaciones con el resto de las personas. Personas que muchas veces las sobrecargan. Personas que muchas veces para ellas no significan nada. Y estas primeras escenas en las que vemos por ahí tan sobrecargada la sexualidad de ella también es un primer atisbo de su sexualidad hacia los autos. No, ella lo que está haciendo en el baile es más una excusa de su trabajo. Pero realmente es ella disfrutando de... De un auto. De un auto. Sí, sí, sí. Así de sencillo, ¿no? Y entiendo lo que vos decís, ¿no? De la vista desde... O bueno, estamos sexualizando esta piba joven. Desde este punto de vista en el que ella simplemente se está desnudando para la cámara. Pero yo lo tomo eso. Más bien la exploración de ella. Y sin demasiados tapujos, ¿no? Y qué sé yo. También me parece que muestra mucho de cómo es el ambiente. De las personas que la siguen a ella. No, o sea, es como que... Por así decirlo... Como el ambiente que está ella constantemente... También queriendo de alguna manera manipularla o utilizarla, ¿no? La gente que se excede completamente. No, como este es el primer tron que ella mata. Que está queriendo... Entre comillas, abusar de ella. O sea, es un tipo de abuso, ¿no? Pero no al punto de... Digamos, que la termina violando completamente. No. Si me da un beso y ella lo mata. Nada. Me parece que va construyendo un ambiente donde está parada Alexia. Y cómo explore el mundo que la rodea de ella. Porque, bueno, sufre muchísimo. Y eso. Entonces, sí, definitivamente por ahí es difícil sacar cosas más concretas. Porque muchas de estas películas es shock. Muchas de estas películas es situaciones burdas. Pero también que me parece que están hechas de una buena manera. Porque es un shock... Yo diría, o yo sentiría que es directo. Es un shock que realmente... Como que termina... Termina siendo realmente una experiencia cruda. Burda. De por ahí los peores excesos, ¿no? De personas que están muy vulneradas. Personas, ¿no? Que se encuentran, digamos, perdidas. Y si no... Por ahí, digamos, le fallan los puntos conectores de la sociedad a su alrededor. ¿No? Pero que sí. Tampoco es que la película esté intentando examinar más allá de eso. Tampoco esté... Con su historia llegara mucho más de eso. Estamos hablando de una película en la que una chica termina teniendo un hijo con un auto. Y lo que nace no es un híbrido. O una mutante, por así decirlo. Porque podemos ver que a lo largo de su espina dorsal hay metal. ¿Hay una explicación? No. De hecho, también veíamos que la misma... La misma Alexia estaba transformándose. Sí te podría decir, tal vez, entonces, que lo que estamos pensando o analizando es que... Cómo las situaciones involuntarias en las que se vivió involucrada Alexia terminan plasmándose en todo el resto de su vida. Quiere ello o no. Hay una metamorfosis de la cual no puede escapar. Tal vez no puede entender. Y ni siquiera son cosas que ellas enlijan. Los traumas del pasado modifican muchas veces su futuro. Y la mayoría de las veces no tenemos nunca las herramientas adecuadas para lidiar con eso. Que, bueno, es lo que tanto mal ha producido las personas jóvenes, ¿no? Que a veces explica su dolor diciendo... Bueno, tenés que ser más fuerte, bancátela. Obviamente, como te digo, no le voy a negar que la película está queriendo enfocarse en el shock y demás y disfruta de eso. Vos decís que encuentran una razón para... Como que le quieren meter una razón para todas estas escenas... En dos o tres momentos, no seas malo con mi lectura. No, 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 pero no me parece que está mal. Pero digo, yo creo que pueden haber hecho algo así y dijeron, queremos explorar. Queremos que esto sea un estallido visual y auditivo. Y me parece perfecto que se han decidido hacerlo así. Eso fue el guión para mí. Bueno. Puntajes, entonces. Yo le puse un 7 y, por desgracia, me terminó incomodando mucho más de lo que pude disfrutar la película en sí. Muchas veces tuve que mirar para otro lado o mirar la pantalla con gestos que mi novia pasaba, me miraba y se burlaba de mi cara mientras veía la película. Y en otros momentos, de menos cantidad de momentos, creo, tuve esto que te mencioné de la paz de ver a Alexia abrazada con el padre de Adrién, con su figura paterna. Esos abrazos realmente los disfruté porque realmente necesitaba ver ese abrazo. Me hacía bien a mí verla a ella en estos minutitos de paz que se permitía. Y también disfruté muchísimo estas distorsiones en los bailes, lo disfruté. Pero lo primero que me voy a acordar cuando piense en esta película va a ser toda esa primera parte que mencioné. Toda la parte de lo descarnado, de lo violento, de lo crudo. Entonces, es una película que le podría poner más puntos, pero... Bueno, un 7 creo que es bastante digno y es mi puntaje. Vamos al tuyo. Muy bien. Mi puntaje va a ser un 8.5. Me parece que es una experiencia visual y audiovisual. Lo es. Con una historia de por medio. Es una historia que podría ser secundaria a todos estos elementos, pero que cumple las funciones que le permiten a la historia brillar en todos estos elementos sin dejar de tener cosas para decir o cosas para explorar. Y me parece que simplemente esta película explora cosas por la gracia de explorarlas. Por llegar a estos puntos y mirar y hacer un análisis y ver. Que digamos, no me parece que es una... Por ahí digamos, una experiencia que te vaya a cambiar la vida. Una experiencia para toda la vida, pero... Después de ahí, hicieron una exploración y si te querés sumar y verla, dale. Me parece que es una película... Sí, definitivamente no es fácil para todos. No va a ser para cualquiera, ¿no? La exploración de esto. Totalmente. Pero bueno, tiene mucho de por medio. Y eso es algo para disfrutar. De nuevo, a mí me parece que tiene una calidad audiovisual en su construcción, ¿no? Que tiene esto, justamente esta idea de que te permite disfrutarla per se. O sea, simplemente por el hecho de estar viéndola que muchas veces no se encuentra en el cine mainstream Hollywood. Absolutamente. Como que ese disfrute audiovisual muchas veces es vacío. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Para mí es una excelente película de una directora barra escritora que ya conocí y disfrutó. Bien, ojalá que sigamos viendo su trabajo. Y mientras terminás con tu dibujo, yo te cuento las próximas hazañas. Vamos a tener ahora mismo... Mirta, de Liniers a Estambul. Una película. Me dijiste mal el nombre. Sentimientos, Mirta, de Liniers a Estambul. Después vamos a tener La ciudad y la ciudad de China Mievil. Un libro que vamos a hacer, si no me equivoco, el lunes que viene. Más adelante, bastante más adelante, vamos a hacer Las enseñanzas de Don Juan. Libro de Carlos Castaneda. Y también tenemos próximo Víctimas del vaciamiento. Un CD de Hermética. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en 15 segundos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no. O proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.